Buenos días amigos seguidores en este recorrido que vamos a iniciar vamos a mostrarles por acá la glorieta que conduce el barrio La Patria hacia la vía a Montenegro yo digo Montenegro porque el recorrido va a ser en esa dirección acompáñenme en este video para que tengan más o menos una idea, una base cómo están las vidas del país que ha cambiado en diferentes ciudades del departamento del Quindío por aquí encontramos apartamentos Cibeles, apartamentos Cibeles, es allá al lado derecho este es Cibeles Conjunto Residencial, carrera 40 número 5141, este es el otro Cibeles un segundo Cibeles Más información www.microsoft.com 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 calzada hacia la vía a montenegro estación primas bueno aquí ya es una sola una sola vía para los dos vehículos bajando y subiendo los que recuerdan Tairona sitio turístico Tairona por aquí están ya adelantando la ampliación de la vía los que recuerdan Tairona aquí era el sector Tairona baldeario Tairona discoteca aquí ustedes pueden observar que le están trabajando la vía la doble calzada armenia montenegro montenegro chumbaya obras para el progreso para la movilidad y para la movilidad